La luna clara, llanera, iluminó el medanito Reflecando en la llanura la romántica figura de un lindo morinchalito La luna clara, llanera, iluminó el medanito Reflecando en la llanura la romántica figura de un lindo morinchalito ¿Dónde estás morinchalito? Quiero contarte mis penas de aquel romance bendito Aquella noche de luna donde dos sombras en una se fundieron en la arena ¿Dónde estás morinchalito? Quiero contarte mis penas de aquel romance bendito Aquella noche de luna donde dos sombras en una se fundieron en la arena Sensual estaba la noche, testigo fue el morinchal Donde dos sombras calientes llenas de besos ardientes cayeron al medanar Sensual estaba la noche, testigo fue el morinchal Donde dos sombras calientes llenas de besos ardientes cayeron al medanar ¿Dónde estás morinchalito? Quiero contarte mis penas de aquel romance bendito Aquella noche de luna donde dos sombras en una se fundieron en la arena ¿Dónde estás morinchalito? Quiero contarte mis penas de aquel romance bendito Aquella noche de luna donde dos sombras en una se fundieron en la arena ¿Dónde estás morinchalito? Quiero contarte mis penas de aquel romance bendito Aquella noche de luna donde dos sombras en una se fundieron en la arena ¿Dónde estás morinchalito? Quiero contarte mis penas de aquel romance bendito Aquella noche de luna donde dos sombras en una se fundieron en la arena